Hola, mi nombre es Dani, tengo 11 años y tengo hemofilia. He estado cumpliendo con las medidas que tengo que hacer, que son quedarme en casa, seguir con mi medicamento, seguir haciendo mis trabajos de la escuela, comer saludablemente y hacer ejercicio. Y tengo algunas preguntas para usted, doctor Gatell. La primera es, ¿qué tenemos que hacer para evitar un segundo brote? Gracias. Adelante, adelante Dani. La segunda es que ayer estaba hablando usted sobre las personas que tienen problemas de coagulación. La hemofilia es un problema de la coagulación, la sangre no coagula. Y la tercera es, ¿qué se le puede hacer con los pacientes que tienen que ir a recoger su medicamento en farmacia y en los hospitales? Porque el medicamento les es necesario, pero también no se pueden estar arriesgando. Gracias, Dani. También tus preguntas son muy útiles para orientar a ti y a otros niños. No podemos evitar que haya un segundo brote, tampoco sabemos, no podemos garantizar que va a haber un segundo brote, pero conociendo la historia de otras epidemias como la que vivimos hace 11 años en México, la que fue causada por influenza, suponemos que en el otoño y el invierno puede ser que regrese el COVID como un segundo brote. Sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación, no son un elemento adicional de riesgo, de peligro, de que el COVID se complique. Tú tienes la misma posibilidad de infectarte de COVID que tiene cualquier niño de tu edad, si no sigue las medidas de sana distancia, de higiene y demás, pero por la hemofilia no tienes un peligro adicional. Ahora, sí puede ser que si tuvieras un problema hemorrágico necesitaras ir al hospital y entonces ahí sí en el hospital pudieras tener un mayor peligro de contagiarte. ¿Qué se puede hacer para que no necesites ir al hospital? Si tú te atiendes en el Seguro Social o en el Issste, las instituciones públicas de seguridad social, se han contemplado los mecanismos para que te puedan mandar los medicamentos a casa. De ciertos medicamentos se tienen las listas en la farmacia y lo que ha buscado estas dos instituciones, el Seguro, el Issste y también Pemex, es que se puedan mandar los medicamentos a la casa precisamente para que no tengan que salir durante los meses que dura la epidemia de COVID. Ya después tendrás que volver por ellos como lo hacías normalmente. Gracias, Dani.